Se da la partida de Clásico OSAF, año 2011. Inmediatamente Chiron busca la punta. Segundo se ubica Mascar Face, en el tercer puesto Mar Negro, cuarto Lor Mateo, quinto George Louis. En el sexto lugar Precursor, luego Marcha Comprometido. A continuación pasando por fuera Cabú. Luego se ubica Raffi Gold, Golden Rock, Presley Boy, Black Boy, Blue Boy. Luego lo viene haciendo Paihan. En el último puesto Lortestán, faltan mil para la meta, Chiron es el que corre en la delantera. Chiron adelante con tres cuerpos de ventaja, segundo Mar Negro. En el tercer puesto Mascar Face, en el cuarto lugar Cabú. En el quinto puesto Lor Mateo y sexto por dentro lo hace George Louis. Van llegando así al poste de los últimos 700. Chiron es el que corre en la delantera. Chiron adelante, segundo Mar Negro. En el tercer puesto va quedando Cabú. En el cuarto lugar Raffi Gold, en el quinto puesto pasando Black Boy. Más atrás marcha Lor Mateo, Golden Rock, George Louis. Y más atrás lo hace Lortestán. De esta manera ingresan a la recta final con Chiron en la punta. Chiron adelante, en el segundo lugar Mar Negro que se acerca. En el tercer puesto va quedando por el centro de la pista Black Boy. Cuarto Raffi Gold, quinto Cabú. Faltando 250 Mar Negro ha quedado en la punta Blavoy y avanza. Avanza también Golden Rock y avanza por dentro Raffi Gold. Falta 250, dominó Raffi Gold. Golden Rock quedó segundo y trasero Paikán. Cuatro 80, Raffi Gold a este y Golden Rock que se acerca. Falta 50, Golden Rock por fuera domina. Primero Golden Rock. Segundo Raffi Gold, trasero en línea Paikán con Black Boy. Luego remata Cabú. Más atrás Mar Negro, la continuación finaliza. Prele y voy. Gana el clásico SAF. El número 7 es Golden Rock con Carlos Javier Herrera.